No maten, no, porque llegó nuestro gigante pampeano No acaben, no, y lo verás en primavera y verano Paseando después de la subida, lograrás cantar un santo en pequeñas laburas Y su cantor... Ahí estábamos con la presentación de lo que es el gigante pampeano Este escuerzo precioso y tenemos a una bióloga que nos va a hablar de él Camila Deuch, buen día, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación ¿Qué presentación? Si estuviera lloviendo fuerte ahí en la zona pampeana estaría a sus anchas el escuerzo Sí, en realidad el escuerzo le gusta más la temperatura, un poco más alta Para tener actividad fuerte, ahora si vas a los sitios donde encontramos a los escuerzos Están todos, todos enterrados, abajo de la tierra Ellos se protegen del frío, de la desecación Enterrándose durante lo que es el otoño y el invierno Y sí, en las primeras lluvias de la primavera empiezan a salir Y bueno, como decía la canción, empiezan a hacer el canto nupcial para atraer a las hembras Y bueno, a reproducirse Claro, ese canto nupcial que en la imagen y en el sonido Tiene esa papada que se infla y convoca a las hembras, ¿verdad? Exacto, esa papada se denomina saco vocal Lo tienen los machos Y lo que permite es como una caja de resonancia Que hace que la vocalización se escuche de muy lejos Entonces las hembras que están en los alrededores de las charcas Empiezan a escuchar el llamado de los machos Que son los que cantan Y se empiezan a acercar a las charcas Donde van a hacer ese amplexo Esa imagen que se veía antes Era el amplexo, el abrazo del macho hacia la hembra Donde la hembra, bueno, luego va a poner los huevos Y el macho los va a ejecutar en la charca Para que después, bueno, salgan los renacuajos Y a través de la metamorfosis Los pequeños escuerzos Hay todo un trabajo de preservación De estudio de los anfibios Tanto en la República Argentina Como en otros lugares Uruguay, Brasil Allí es donde se encuentra especialmente al escuerzo, ¿verdad? Sí, exactamente El escuerzo Bueno, en realidad en lo que es Uruguay y Brasil El proyecto gigante de las pampas Como bien decías Es un proyecto trinacional Que incluye colegas de Brasil, de Uruguay, de Argentina Lamentablemente en Uruguay y en Argentina Perdón, en Uruguay y Brasil Desde 1982 Que no se registra el escuerzo Científicamente Entonces, bueno Ya van pasando varios años 40 años Que no se lo registra en esos países Está quedando más restringido a la zona de Argentina Todo lo que es la región pampeana argentina El escuerzo, bueno Por eso le decimos como el escuerzo pampeano Igualmente estamos en conjunto con colegas de Brasil y Uruguay Buscándolo intensamente Con distintas metodologías de búsqueda Que incluyen la ciencia ciudadana Incluyen lo que denominamos monitoreos pasivos acústicos Si colocamos grabadores automáticos Que graban justamente en las charcas En Brasil y en Uruguay En distintos sitios Con alta probabilidad de ocurrencia de la especie Si el animal llegara a cantar Nosotros lo podemos detectar con esas grabaciones Así que lo estamos buscando intensamente No bajamos los brazos todavía Pero bueno La situación lamentablemente en Uruguay y Brasil Está bastante complicada para el escuerzo Le cuento a la gente que nos escucha en la radio Que ahí veíamos una imagen con Camila Y una especie de antenita en el medio de un gran charco Buscando precisamente a estos escuerzos Camila tiene algunas características muy especiales En cuanto a su imagen, a su piel Tiene colores muy llamativos ¿Qué otras características especiales tiene nuestro escuerzo gigante de las pampas? Y bueno, para diferenciarlo y justamente caracterizarlo Del resto de los anfibios que conocemos En la región pampeana Una, como vos bien decías Es esa coloración tan llamativa Después el tamaño que tienen Son anfibios de gran porte Las hembras pueden llegar a medir 14 centímetros Medir, pesar más de 300 gramos Son animales grandes Y aparte su dieta Su dieta es bien notable, bien distinta A la del resto de los anfibios Que por lo general, no sé, un sapo Sabemos que se alimenta de escarabajos Cucarachas, algunas ranas de mosquitos El escuerzo no Busca presas más grandes Se alimenta de otros anfibios Puede predar sobre aves Sobre ratones Incluso puede haber canibalismo Se ha registrado también escuerzos Depredando sobre otros escuerzos Entonces la dieta es notable Y eso obviamente también Ha traído como un poco en la gente Alguna suerte de aversión El hecho de esta voracidad que tiene el escuerzo A mucha gente le asusta, le da miedo Sumado a su coloración A veces creen que el escuerzo Tiene veneno, es peligroso Y bueno, está bueno Siempre estas oportunidades Para poder comentarle a la gente Que el escuerzo no tiene veneno No es peligroso Es un animal salvaje Y claramente no hay que tocarlo Ni manipularlo Porque si se siente amenazado Sí podría llegar a morder Pero su mordida de vuelta No va a inocular ningún tipo de veneno Pero obviamente no hay que manipularlos Hay que tratarlos con respeto Pero son especies muy interesantes Incluso para la ciencia Por distintas características Sus larvas también son carnívoras La mayoría de las larvas Del resto de los anfibios Son herbívoras Comen detritos En cambio el escuerzo La larva del escuerzo Depreda sobre larvas de otros anfibios Y así una innumerable lista De características muy peculiares Que tiene esta especie Que bueno Si no nos ponemos Un poco de atención Para tratar de protegerla En Argentina también Sus poblaciones están declinando Como ya sucedió en Uruguay y Brasil Y no queremos que suceda también Acá en Argentina Camila, aquí está Carla de Sechis Que también tiene una experiencia En su vida Con respecto a anfibios En la provincia de Buenos Aires Sí, qué tal Buen día Camila No sé si con el escuerzo gigante Con sapos En general Camila ¿Cuál es el estatus De conservación del escuerzo Actualmente en Argentina? ¿Está en peligro de extinción? La categorización es vulnerable En Argentina en estos momentos Es justamente un estatus de conservación Que nos está alertando De que si no justamente modificamos O tratamos de mitigar Las amenazas que hoy en día Están afectando al escuerzo La especie obviamente Podría pasar a un estado de conservación Como por ejemplo amenazado En peligro Claro Y parte de este estatus De conservación vulnerable Que nos decís Tiene que ver también Con este horizonte De emergencia hídrica ¿Cómo sobrevive este anfibio En esto que estamos viviendo Climático Que tenemos cada vez menos agua? Sí Realmente hay Se están estudiando un poco Y justamente es un estudio Que estamos llevando adelante En estos momentos Cómo está afectando La distribución del escuerzo En distintos escenarios Climáticos Tratando de comparar Los escenarios pasados Presentes y futuros Es un estudio Que estamos justamente Llevando adelante En estos momentos Y sí también Además Digamos La mayor amenaza Que hoy en día Estaría afectando al escuerzo E incluso modificando Su distribución Y su ocurrencia Es la pérdida del hábitat Y en ese sentido También Como vos decías El tema del drenaje De los humedales Las canalizaciones En la pampa Digamos Lo que ocurre Es que se drenan Los humedales Los bajos inundables Donde el escuerzo Se reproduce Se canalizan Y se generan Otro tipo de humedal Que es artificial Que esta especie No utiliza Para reproducir El escuerzo No se reproduce En esos lugares Entonces Y lo que ocurre Es que los humedales Naturales Donde el animal Se reproducía Ya están secos Y fueron drenados Y bueno La verdad que es muy triste Llegar al campo Y encontrar Las charcas secas Y muchas veces Incluso Las larvas Los renacuajos Del escuerzo Secos Que no pudieron Llegar A juveniles Por estas modificaciones Y estas alteraciones Que hacemos En los ambientes Donde el animal Se reproduce Por eso Bueno Desde el proyecto El gigante De las pampas Estamos trabajando Fuertemente En aquellas localidades Que consideramos Prioritarias Para la conservación Del escuerzo Para poder Ver de qué manera Podemos Proteger O conservar Algunos sitios Donde el animal Pueda seguir Reproduciéndose Y Sus poblaciones Pueden seguir Subsistiendo Digamos Claro Hay alguna acción Camila Del hombre Además Sobre el clima Que provoca Esta sequía Alguna otra acción Del hombre Que también Pone en amenaza La existencia Del escuerzo gigante Estoy pensando Por ejemplo En la desinformación Esto de verlo feo Pensar que es venenoso Y eliminarlo Sí Es otra Como vos bien decís Es otra De las amenazas Propuestas Para la especie Es el tema De la eliminación Por aversión Incluso Realizamos un estudio Que publicamos El año pasado Donde pudimos estudiar Cómo Por qué la gente Eliminaba el esfuerzo Y bueno Pudimos Comprobar Que es debido A estos mitos Que se fueron Transmitiendo De generación En generación Que tienen que ver Con esto Que mencionabas Un rato Sobre la coloración Sobre su aspecto Que hacen que mucha gente Lo vea Y lo mate Por miedo Por asco O porque le dijeron Toda su vida Que había que matarlo Porque era peligroso Entonces Tenemos un trabajo Muy fuerte De vuelta También en las localidades Un trabajo educativo Y de comunicación Muy fuerte En las escuelas En distintas O sea Primarias Secundarias En terciarios Trabajamos muy fuerte Con las comunidades locales Para tratar de revertir Esta situación Obviamente No vas a esperar Que cambie la percepción Quizás Sobre el animal Pero sí Podemos evitar Que lo maten Porque ahora saben Que es una especie Que está declinando Que está en peligro Y realmente Por lo que estuvimos Hasta el momento Evaluando Es muy positiva La reacción De la gente La gente Que antes lo mataba Hoy nos llama Para decirnos Que vio un esfuerzo Nos envía Una fotografía Nos envía Su registro Nos dice Por ejemplo A veces Aparecen esfuerzos En zonas urbanizadas Entonces Nos dicen Bueno hay un esfuerzo Que está No sé Cerca de una avenida Muy transitada Digamos Toman un rol Activo En la conservación De la especie Y para nosotros Eso es muy gratificante Y simplemente se trata De Simplemente no Realmente lleva mucho esfuerzo De nuestra parte Pero Se trata de eso De llevar Un poco de la información Contar Trabajar estos temas Y a ver Tratar de esto De construir un poco De No es que todos los anfibios Los sapos y las ranas Y los esfuerzos son feos Porque si Bueno es algo que se fue Construyendo No todas las culturas Tuvieron siempre Esta percepción Sobre los anfibios Entonces Un poco tratar de discutirlo Y Y bueno Vemos que realmente Está dando Buenos frutos Otro de los mitos Camila Es que La orina De Los Escuersos De los sapos Producen Ceguera Si Si Es otro Mito muy Muy difundido Dice Dicen también Que te Como Que lo agarrás Y te apunta A los ojos Digamos Eso Es un mito Digamos Los esfuerzos Ni los sapos Ni las ranas Tienen forma Primero De apuntar La orina Y segundo Que Digamos La orina De los anfibios Es una orina Muy diluida Entonces No es que Te va a generar Ningún Un tipo De ceguera Si No sé Te tocas el ojo Después A lo sumo Como mucho Alguna irritación Podría llegar A suceder Pero no No es No es que Te vas a quedar Ciego Ni va a pasar Absolutamente Nada Son Son mitos Que van surgiendo Por Bueno Por cuentos Por historias Es un poco Es un poco El folclore O el tema De las verrugas En las manos También Se va Se va Escuchando Un poco A veces Esas historias Pero Pero bueno Hay que saber Que Que no No nos van a salir Verrugas Por tocar Un sapo Ni nos vamos a quedar Ciegos Si Se pone en contacto De alguna manera La orina Con Nuestros ojos Camila Bueno Que instituciones Que organismos Participan De todo este Proyecto Tanto aquí En la Argentina Como en Uruguay Y Brasil Bueno Digamos En Argentina Somos Investigadoras Del Instituto de Ecología Genética Y Evolución De Buenos Aires De la Universidad De Buenos Aires Depende De la UBA Y del CONICET Después En Uruguay La Universidad De la República Y después En Brasil La Universidad De Río Grande Del Sur La Universidad Federal De Río Grande Del Sur Que es justamente El Estado De Brasil Donde ocurría El esfuerzo Que es Río Grande Del Sur La porción Más sur De Brasil Así que Y bueno Digamos El proyecto Gigante De Las Pampas Está a la vez Dentro de Una iniciativa Mayor Que se llama Conservación De Amfibios En Argentina Cubana Donde En esta iniciativa Estamos llevando Adelante distintos Proyectos de Conservación De Amfibios De Argentina El esfuerzo El gigante De Las Pampas Es uno de esos proyectos Y bueno Esta iniciativa Incluye Profesionales De distintas disciplinas Disciplinas En comunicación Estudiantes Todavía de grado Gente que se está formando Tratamos de invitar A fotógrafos Artistas Siempre tratamos La inconservación No sirve O entendemos De esta manera La conservación Solamente Trabajar Biólogas Sino que tenemos Que trabajar En conjunto Con profesionales De distintas disciplinas Para llegar A la gente Poder Hacer un buen taller Para los chicos Llegar a la audiencia Llegar A los pueblos Y que el esfuerzo Tome otro valor Por eso Hacemos murales Un poco Se trata De eso No simplemente Realizando estos estudios Vamos a lograr Salvar el esfuerzo Si no nos sentamos Con la gente A discutir Por qué Hay que salvarlo Y de qué manera Podríamos llegar A salvarlo Emociona Y ojalá Que podamos transmitir Esta emoción De cómo Pibas y pibes Muy jóvenes Profesionales Formados En nuestra universidad Pública Se han puesto Al hombro El estudio La preservación La difusión Del esfuerzo Gigante De las pampas Camila Yo cada vez Que te veo Charlamos hace Tres o cuatro años Y me emocionó Verte Tan Tan piba Y metida Entre el barro Entre los humedales En los charcos Estudiando El esfuerzo Que como vos decías Tenemos un concepto Por allí De belleza Que no va de acuerdo Con la fisonomía Del esfuerzo Y sin embargo Te encuentro Otra vez Han pasado Tres o cuatro años Con más pasión Con más trabajo Con más gente Involucrada Con las escuelas Sobre todo De nuestra zona De la provincia De Buenos Aires Así que ojalá Que podamos transmitir Esta emoción Que nos causa Encontrarte allí Trabajando A vos Y a otro grupo Grande De pibas Y pibes Científicos Sí, la verdad Que somos muchas Personas En esto Y bueno Agradecerles a ustedes Por el espacio Estas Entrevistas Estas notas Son fundamentales Para difundir Nuestro trabajo Y ustedes también Entonces son parte De este proyecto Al permitirnos poder Charlar un poquito Del esfuerzo Y de los anfibios De nuestra región Rondeán Les agradezco muchísimo Camila Deuch Nos venimos De la charla Con este canto Nupcial De El Escuarzo Un abrazo grande